Diciembre, un país que era el centro del año. Lalo y Tala reconocieron por el olor la cercanía de Diciembre. ¿Sobre qué país volamos, Sol? preguntaron. El aire trae aromas conocidos. Miren hacia abajo y lo sabrán, respondió el Sol. Los niños se asomaron al borde de la nube amiga y miraron hacia abajo. ¡Hurra! gritaron. Todo es muy familiar. Ante el amarillo y verde de los campos de Diciembre, los niños recordaron el día de la partida. Y recordaron también que había comparado de la capiña de su país con la colcha de retazos que sobre la cama ponían sus papás. ¡Uf! ¡Qué hermoso! Lalo y Tala reconocieron la montaña de Diciembre en donde once días atrás los había recogido el Sol. Así como el curso del arroyo que nacía en la montaña y que pasaba junto a la iglesia de piedra. Y saltaron de alegría cuando localizaron como una casita de hormigas, la casa de madera en donde ellos vivían con sus papás. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ya vamos a llegar! Cuando el Sol empezó el descenso, Lalo y Tala volvieron a sentir el vacío en la barriga. Las cosas que antes se veían pequeñas se hicieron grandes y pronto el Sol tocó suavemente la cima de la montaña. Miren, Lalo y Tala los esperan junto a uno de los árboles de la cima de la montaña. Los esperan sus padres en traje de descanso. El Sol se asentó sobre la montaña. Lalo y Tala saltaron de la nube a tierra y comenzaron a abrazar a sus padres. La madre les habló al Sol y a la nube en nombre de familia. ¡Gracias, amigo Sol, por cuanto has hecho! ¡Gracias! ¡Gracias, amiga nube, por la feliz compañía! ¡Nunca olvidaremos sus favores! Sol y nube sonrieron. El uno avivando su luz del fuego y el otro despidiendo vapores de olor. Después el Sol habló. Queridos amigos, debo regresar a mi trabajo. Descanso solo un día cada cinco años. Hace dos tuve un día libre, pero prometo que dentro de tres años vendré a esta montaña a pasar mis vacaciones con ustedes. Sí, Sol, dijo Tala. Tendremos un día de campo con comida de diciembre, jugos de frutas y buenos helados. ¡Ja, ja, ja! rió el Sol. No soy humano. Me alimento de otras cosas, de mi propia luz. Por ejemplo, de tu propia luz. Le preguntó Lalo. Sí, respondió el Sol. De mi luz y de otras luces. Ustedes son unos niños muy brillantes y me han alimentado. Y dentro de tres años la luz de lo que han aprendido me alimentará mucho más. Y ahora, sí, el Sol empezó a elevar. Cálidos abrazos para todos, terminó de decir. Y fue haciéndose pequeño y lejano. Su luz se confundió con los vapores de la nube y después avivó su resplandor de cristal. La familia bajó de la montaña, pasó frente a la iglesia de piedra y junto al arroyo que nacía en las alturas. Antes de que llegara a la casa, Tala le preguntó a su papá. ¿Y por qué visten ustedes ropas de vacaciones? El padre respondió. Es 24 de diciembre y esta noche es Navidad. Es cierto, dijo Lalo y agregó. Mira, Tala, han venido a visitarnos. Sus amigos de la escuela esperaban en el corredor de la casa. Tala y Lalo corrieron hacia ellos y se confundieron en abrazos con sus 20 compañeros. ¿Han venido todos a desayunar con nosotros? Les explicó la madre. ¡Qué buena idea! Exclamaron. Lalo y Tala. Gracias papá y mamá por esta agradable sorpresa, el padre dijo. Ahora que estamos todos juntos nosotros y sus amigos, díganos Lalo y Tala cuál es el país más hermoso de cuantos han visitado. Lalo y Tala no dudaron en responder. El año en el país más hermoso del mundo. Y bueno, audiolectores, hasta aquí terminamos nuestro audiolibro, el país más hermoso del mundo. Espero que les guste mucho, les dé muchos likes, se suscriban muchísimo, lo compartan y activen la campanita. Por favor, les pido eso. ¡Chao!